No te voy a pedir que me bajes la estrella que dices que me ilumino Ya no soy esa que se enamora tan fácil Mi amor se curtió con el tiempo y así cicatrizó Ya no soy quien se muere por ti No te voy a mentir por momentos extraño tu voz y no puedo dormir Pero si tanto mal nos hiciste a los dos yo tenía que seguir Y ese miedo olvidarte vencí No hace falta que llores por mí Ya no creo en promesas de mañana Ni en tu flor de cortesía No creo en los mensajes a distancia Prometiendo fantasías Yo no creo en los hombres que le fallan A quien dicen que querían Ya no creo en tu voz Como antes Lo hacían Y al final dije No hay que atacar al hombre Hay que atacar el hambre Y todo el mundo me aplaudió Y hasta me felicitaron Qué bueno, Arturo Éme, María Dolores En cuanto termine la carrera Me caso contigo Pero ahora dame chance Quiero estudiar mucho Te adoro Y muy pronto te lo voy a demostrar ¿Te llevo a tu casa? No, aquí cerca trabaja mi hermana Clara Voy a pasar por ella Así mi mamá no se enoja Pensando que estuve todo este tiempo contigo Entonces ¿Ya le hablaste a tu mamá de mí? Creo que hiciste mal Ahora te va a tener mucho más vigilada No, Arturo Mi madre confía en mí Y por eso mismo me pareció Que no debía seguir engañándola Bueno, si tú no crees así, pero... Bueno Ahora, para que no dudes de mi amor Te voy a acompañar a conocer a mi cuñada ¿De veras? Claro que sí ¿Ya será de que vaya conociendo a mi futura familia? ¿Puedes decirme qué significa esto? Él es Arturo Y ella es mi hermana Clara Oye ¿Y por qué no me dijiste que era más bonita que tú? Porque te hubiera dicho una mentira Hasta que se me hizo conocerte Te estabas dando ya mucho paquete No, nada de eso, cuñadita Lo que pasa es que los estudios me traen loco De manera que piensas que yo te hice eso Yo solo sé que esto pudo ocasionarme un disgusto muy grande No quiero que vuelvas a usar esta porquería cuando estés conmigo Un momento, Pedro A mí no vas a imponerme nada Aquí no estás en el tribunal Bueno, eso... Mira, no te permito que vuelvas a hablarme en ese tono Y si tanto te preocupa tu mujer Puedes quedarte con ella Y nosotros aquí terminamos ¿Y no está el doctor? No Hoy no vino Tuvo un caso urgente en la clínica Entonces ya podemos irnos Sí Espéreme un momento Arturo Le hablo a mi mamá para que no se preocupe Cálmate ¿Contentita? ¿Ya? ¿Contentita? Buenas noches Gustavo Pero qué agradable sorpresa Mira Quiero presentarte a mi novia La señorita María Dolores Robledo Con quien muy pronto me voy a casar ¿Hm? 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 ¿Hm?